Así es, Ari, muchas gracias. Y bueno, este es el lugar donde yo vuelvo a ser niña, ¿no? El Márquez Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. El ilustrador. Y bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad que sí? Así es, así es. Y esto quedó inconcluso, ¿a poco no? ¿Se acuerda? La vez pasada, claro que sí, por el tiempo. Ajá. Y no sé si me permite, déjame. Claro que sí. Mira, en aquella ocasión estábamos hablando del propósito por el cual estoy trabajando. Ajá. Una de las cosas que te había mostrado, si mal no recuerdas, es... Mi trabajo es llevar el Evangelio de una manera creativa, de una manera amena. Y en esta seda, por ejemplo, obviamente es un dibujo de lo que presuponemos, del rostro de Jesús. Pero les enseñamos a los pequeños acerca de la importancia de trabajar, perdón, de buscar al Señor. Esta otra seda representa a nosotros los seres humanos, esta representa a Dios Padre. Cuando el Señor nos hizo, nos creó, nos creó para tener una relación muy fuerte con Él. Lamentablemente el hombre pecó y no quiere nada con Él. Pero Dios no se quedó allí, Él hizo un trabajo muy, muy especial y mandó a su Hijo Jesucristo. Si me permites, déjame, te pongo esto en tu hombro. Ajá. Ok, me permites esta. Jesús vino al mundo y Él hizo un trabajo excepcional. Trajo unas buenas noticias. Pero para poder saborear las buenas noticias, primero tenemos que dar las malas noticias. La gente, por nuestra condición, no podemos llegar al cielo. Necesitamos a un Salvador. Entonces Jesús a eso vino, vino a dar esas noticias. Y lo crucificamos, después de eso lo mandamos a la tumba. No traje una tumba porque han salido caras últimamente. Entonces déjame, voy a usar, me permites poner esta y vamos a meter esto aquí, esta seda. Y esto va a representar la tumba, ¿ok? ¿Qué pasó al tercer día según la historia? Resucitó. Jesús resucitó, perfecto. No hubo poder humano que pudiera sostenerlo. ¿Sabes por qué? Porque eso era parte del trabajo que Jesús tenía. Esa seda que tienes ahí las dos, una representa a nosotros los seres humanos, la otra representa a Dios. Puedes tomar la rojita, por favor, y fuerte, la agarra fuerte, porque Jesús vino a ser el puente para poder tener esa relación una vez más. De eso se trata el mensaje. ¡Wow! ¡Dice todo! De eso se trata el mensaje que tenemos, llevar las buenas nuevas de salvación, pero de una manera dinámica, creativa y sobre todo amena. Así es, padrísimo. Y qué padre que lo concluimos, así queda. Así es esto, exactamente. Muy bien, oye, muy viajado, ya lo vi. Un poquito, gracias a Dios. Tijuana, Michoacán. Michoacán, vamos a Tlaxcala en esta educación que venimos aquí a Puebla, vamos a estar en Ciudad de México un par de veces. Y si Dios permite, si nos abren las fronteras, vamos para Colombia, vamos a, si Dios permite, para el sur, para el Ecuador, ojalá que sí. Claro, que va a permitir. Así es. Así es. Y ojeras trae, ¿cómo le hace? Ahorita estaba escuchando los consejos, acá tenía oído también. Sí, sí, se me hace que sí, ¿eh? No, mi esposa es la que me ayudó. Sí, o sea, que se venga, ¿no? Claro que sí. Que se venga la esposa del Pastor Noel a belleza, a darnos los tips, porque qué bárbaro, está enterito. Aquí estamos. Pues, Reynis, no te vayas porque seguimos con El Ilustrador aquí en Mujeres 24-7. Vamos a un corte y esto no se acaba hasta que se acaba. Así es. Ya regresamos, Reynis, con el Pastor Noel Márquez, El Ilustrador, y bueno, si tú quieres conocer más de él, tanto como yo, bueno, yo estoy con él en Facebook, ¿cuál es su página? Estamos como Márquez Noel, en la página personal, o si gusta hacer clic nada más a la de seguidores, es El Ilustrador y Presto. Y Presto. ¿No sabes qué padrísimo es esto? De veras, a mí me encanta, de veras vuelvo a ser niña y a los niños esto les encanta, pero si quieres conocer un poquito más, vamos a ver esto que él trae preparado para nosotros, vamos a conocer. No se pueden poner años y años en 15 segundos, ¿verdad? Yo sé. Pero, cuéntame de extravagancia. Bueno, estamos aquí en Puebla ahora una vez más porque el Pastor Mario Vázquez, parte de la Iglesia Amistad, en Huejo, nos ha invitado a ser parte una vez más de las personas de los ministerios que van a estar participando el día de mañana en extravagancia. Para aquellos que no saben qué es extravagancia, es un evento donde se reúnen o se traen a niños de las iglesias para compartirles lo importante que son las misiones, qué hace un misionero, cuál es el impacto que puede hacer en un pueblo, en una nación misma, y pues desde pequeños instruirlos y desafiarlos al final para que consideren las misiones como una opción dentro de sus vidas en el futuro cercano. Claro. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, mi participación en este caso es enseñarles a ellos cómo compartir su fe de una manera, pues obviamente al nivel niño y usando la Biblia y alguno que otro objeto visual que les pueda ayudar a ellos. Como más o menos. Por ejemplo, hay una, el año pasado trajimos unas curvas, no sé si te acuerdas, unos boomerangs, que era cuál era más grande, cuál era más grande. Bueno, hoy traigo, ahí es más aquellos niños que nos están viendo, si quieren venir y quieren llevarse uno gratis, mañana se va a estar repartiendo a cada niño que venga su boomerang y un folleto que está diseñado exclusivamente para extravagancia misionera, por parte del Ministerio de Aguas Vivientes, quienes son los que nos dan la oportunidad en este caso de venir y representarlos aquí ahora. ¿Eso dónde? Eso va a ser en African Safari, mañana, desde las 8 de la mañanita, por ahí los estamos esperando. Ah, ok. Y ¿sabes? Algo que nos motiva es porque la vida es breve. Mira, algo así más o menos. A ver. No sé si me quieras dibujar aquí, no sé qué tan buena eres para... Pues así, dibujadora, dibujadora. Una florecita, una florecita. Ah, sí, es así. Porque la flor me recuerda lo breve que es la vida y no sé tú que estás ahí detrás de las cámaras, ahí en tu televisor, que quizás no has pensado que un día vas a tener que, ándale, perfecto, vas a tener que... ¿Una flor, eh? Sí, 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 yo sé. Este, vas a tener que entregar cuentas. Bueno, esta flor representa nuestra vida. Pero a veces nuestra vida de nosotros, lamentablemente, la hacemos así. Mi flor. Y ¿sabes qué? A veces la queremos reparar, pero lo único que puede restaurar definitivamente es Dios. Déjame te ilustro qué tan breve es la vida. Esto es más o menos así. Mi flor. Tú y yo estamos aquí, mañana no estamos. Y es por eso que estamos en extravagancia, tratando de levantar una nueva generación de niños que amen, que sirvan, que obedezcan, pero sobre todo, que conozcan a Dios. Esa es la urgencia de poder llevar el Evangelio a un niño. Así es. Y ¿sabes qué? He visto que hoy, lamentablemente, muchas escuelas dominicales o líderes de niños no tienen esa visión. A veces tienen una sala cuna dentro de lo que es el Ministerio de Niños. Y no debe de ser así. El Ministerio de Niños tiene que ser algo mucho, mucho más atractivo. Claro. Si me das la oportunidad, quiero ahora, la vez pasada, te presenté a Presto, que obviamente va a estar mañana. ¿Dónde está mi perro? Bueno, va a estar en extravagancia, pero te quiero presentar a alguien. Él apenas lo vamos introduciendo. Es un poquito tímido. No me digas. Pero déjame ver dónde estamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Se llama Albino. ¿Qué tal? ¿Sabes? Albino. 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 Déjame ver por aquí ando. Ay, no, no, espérate, espérate, perdón. Lo siento, disculpe. Ok, ya. Ah, listo. Alcino, no, no, por Dios. Perdón. Perdón, es que está un poquito tímido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, Albino, tranquilo, tranquilo. Ok, perfecto, muy bien. Mira, ve a las cámaras, saluda, por favor. ¿A cuál? Aquí está. Dile. Ay, mi vida. Hola, Albino. Eso, muy bien. Ok. Encantado. ¿De dónde viene Albino? Albino nació en California. Ok. ¿Y estábado, Albino? Y habla español. Pero en su idioma. Ok. Sí, yo soy su traductor. Ok. Dice que está muy contento. Sí, 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 sí. Ah, muy bien, Albino. Ok. Entonces, algo así. Albino o Albino. Albino, Albino. Sí, qué bueno. Bien latino, Albino. Ok. Pero algo como esto atrae la atención de un niño. Claro. Y obviamente. Y de los adultos también. También, sí, sí, de lo que veo. Pero bueno, vamos a dejar a Albino un ratito que descanse aquí. Vamos a dejarlo hasta eso. Muy bien. Perfecto. Ok. Y es lo que estamos haciendo ahora, tratando de expandir. Hay una parte en la Biblia que dice, lo que primero les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después tres días resucitó. Este es el mensaje que estamos llevando a la gente, a que considere no darle una oportunidad, porque no necesita Dios una oportunidad. Somos nosotros los que necesitamos una oportunidad, que nos dé Él a nosotros. Un cambio de vida. Y qué mejor que entrenar y capacitar a los niños. Los niños tienen que tomar decisiones. Y para eso, no sé si me puedes ayudar, traigo aquí, permítame, creo que aquí traigo estas. Con estos cubitos me gustaría que me ayudaras a tomar una decisión. A ver. Entre esto, mi mano derecha o mi mano izquierda. Toma una. Pero antes de que la tomes. Recuerda, cada vez que tomas decisiones, tienes que hacerlo lo mejor. Unas decisiones sabias. Ahora sí. Esta. Toca la que tú quieras. Nada más toca mi mano. Cualquiera. Entre esta y esta. Nada más que tienes que hacerlo correctamente. ¿Segura? Sí. Manténla ahí, por favor. Mira. La Biblia nos habla acerca de dos hombres. Uno sabio y uno imprudente. El imprudente dice que construye su casa sobre la arena del mar. No sé, primer piso, segundo piso y el penthouse. Bueno, no sé si es el penthouse, pero no. Dice la Biblia que llegaron fuertes vientos, lluvias. ¿Qué pasó? Se cayó. Se cayó. Por el fundamento. Ajá. Pero la Biblia nos habla de otro hombre, un hombre sabio, que construye su casa sobre la roca, algo fuerte, duro, sólido. Y cuando construye su casa sobre la roca, obviamente el fundamento le va a ayudar a mantenerse, aunque vengan los vientos fuertes. Bueno, eso es lo que estamos buscando, que el niño sea, su fundamento sea en la roca, en este caso que es Cristo. ¿Puedes abrir tu mano y enseñarle a la audiencia que lo que tienes es? ¿Sabes qué? Esa es nuestra meta, enseñarles el evangelio. Tome una buena decisión. Enseñarles, exactamente, que la cruz es lo mejor que pueden ellos tomar y llevarla en sus vidas, como un estilo de vida, no como una religión. La religión no te salva, independientemente del nombre que tú le pongas, no te salva. Es la relación con Jesucristo la que nos lleva a esa vida eterna. Pastor Noé, no te vayas, quédate a vivir en Puebla. Sería un placer hacerlo. Sí, quédate. Cada vez que venimos a México para nosotros es un placer, de verdad, y ojalá que... Y a ustedes, gracias a Expande, que me ha abierto las puertas, de verdad, gracias. Son de las primeras, o es la primera televisora de México, Cristiana, que me abre las puertas. Les agradecemos increíblemente, mi corazón, mi familia, y queremos ponernos a sus órdenes. ¿Qué les parece si algún día ustedes hacen un congreso también igual? Y por qué no, si nos acompañan mañana a Extravagancia Misionera, sería padrísimo. ¡Ay, estaría padrísimo, director! Sus hijos, sus hijos, por favor, lleven a sus hijos. Créanme, marca, marca la vida. ¿Quieres ver a Presto? Yo quiero ver a Presto. Tenemos minutos, ok. Nada más déjame ver si está listo. Ey, ¿por qué? No, no, no. Presto, Presto, ve, chiquito. ¡Ay, sí, sí, no! Sí, estaba muy emocionado porque... Sí, yo también, yo ya lo extrañaba. Gracias. ¿Cómo estás? No, 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 saca esto, perdón. Lo que pasa es que siempre le gusta andar... Todo muerde, ¿verdad? Sí, él agarra... Ok, lo siento. ¡Ay, pero qué buen estómago! Listo, ¿ya? No, rápido, porque no tenemos mucho tiempo, ¿eh? ¿Ya este perro? Híjole, ¿listo? ¡Oh, no! Perdón. ¡Qué barba! Oh, 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 esto y esto es algo nuevo. ¿Esto no lo traes ya? No, per... Oh, my God, qué buen estómago. Permíteme, déjame sacar porque si no, este no va a terminar nunca ya. Perfecto. ¡Ups! ¡Ah! ¡Oh, oh! Listo, ¿te lavaste los dientes? A ver. No, no, perdón. Eso no hágas, por favor. Ok, muy bien. Recuerden, Presto no habla porque obviamente Presto es un perrito. y Presto sí tiene razón, perdón, aquellos que no lo conocen lo que pasa es que yo sí le puedo entender porque tuve que cruzar un curso de perromanía, entonces yo soy su traductor también también agradece, expande por la oportunidad y a ti también por estar aquí gracias Presto por estar aquí, recuerden chavos 8 de la mañana, mañana African Safari un evento que créeme, yo no conozco otro evento en México como el de África Dios ha abierto las fuerzas en ese lugar y va a bendecirlos también, yo sé, porque están pensando en los niños, ojalá, ojalá que pronto podamos hacer algo más por estos niños de la República Mexicana claro que sí, muchas gracias gracias Reinis, vámonos a cartel de fin de semana ¿qué vas a hacer? ¿enchinarte la pestaña? claro que sí, vamos para allá gracias Pastor por estar con nosotros, gracias Presto hasta luego